Hola, hola, hola a un nuevo vídeo del canal, de tu canal Real Madrid FEM, y hoy vamos a estrenar un nuevo tipo de vídeo. Vamos a hablar de jugadoras que pueden ser interesantes o que se las están relacionando de alguna manera con el Real Madrid y vamos a dar un poco, vamos a aportar un poquito la opinión acerca de estos jugadores. Y para estrenar esta nueva serie, esta nueva lista, vamos a hablar de dos neerlandesas, dos jugadoras, Leuster y Pelova, que han sido relacionadas ambas con el Real Madrid. ¡Vamos para allá! Las dos, vamos a hablar de las dos conjuntamente porque de alguna manera han hecho un sistema, vamos a cerrar otra vez aquí porque los pajaritos nos impiden escucharnos con atención. Las dos han generado un ecosistema, un sistema propio, digamos, que funciona muy bien en el Ajax y que de alguna forma están trasladando también a la selección de Países Bajos. En la selección no lo hacen de titulares, tienen ahora mismo jugadoras en principio por delante de ellas. Pero probablemente el rendimiento de, sobre todo, particularmente de Leuster, esté siendo bastante condicionado por la actuación de Pelova. Entonces vamos a juntar las dos porque las dos han sido relacionadas con el Real Madrid de forma bastante insistente en los últimos tiempos, en particular de Pelova. Y vamos a ver qué es lo que nos puede atraer de estas dos jugadoras. Bueno, lo primero de todo, es un análisis un poco casero, ya veréis que vais a ver un Word con anotaciones mías y demás. Vamos para allá. Bueno, lo primero, fijaros en esta primera imagen. Leuster es la jugadora que está en la frontal del área. Leuster es fundamentalmente una jugadora, una delantera objetivo. Aquellos que jugaron al fútbol o que juegan al fútbol manager lo entenderán. Leuster es una jugadora de punta, no es, por ejemplo, el tipo de delantera como es Ester. Ester es mucho más movible, necesita más veces el balón, que pase el balón por sus pies. Leuster es justamente lo contrario. Si tú juegas en líneas retrasadas, cuando levantas la cabeza vas a ver siempre a Leuster allá, en el fondo. Entonces puedes dirigir el balón hacia ella y es ella la que bajará el balón al piso. Y en el caso de Peloba, Peloba es una centrocampista con un rol bastante ofensivo. Pero vamos a ver que no es precisamente lo que más llama la atención de sus cualidades por parte de Peloba. Bueno, como veis en mis anotaciones, el juego del Ajax es un juego bastante típico holandés, con un 4-3-3, muy clásico. Entonces, bueno, pues se aprovecha Leuster de estas situaciones. Bueno, este pantallazo que estáis viendo, la que está en el círculo rojo, es Leuster, ¿vale? Y veréis que de ella sale una flecha roja. Esa flecha roja señala a la jugadora a Peloba, concretamente. No sé si os acordáis del vídeo que saqué acerca de las posiciones del campo. Hay una posición muy importante en el fútbol, que es la posición 14. Esa posición 14, la zona 14, es la que está ocupando en este instante, en esta foto, por ejemplo, Peloba. Cuando decimos que tiene un rol ofensivo, lo vamos a ver en varias secuencias de este vídeo, como o bien se intercambia posiciones con alguna de las extremas o incluso con la misma Leuster, o ocupa posiciones muy, muy ofensivas, ¿no? Como este es el caso, ¿vale? Fijaros que están las dos extremas del Ajax muy abiertas hacia los lados del área y Peloba está atacando la zona 14. De hecho, esta jugada, la jugadora que lleva el balón se la pasará a Leuster y Leuster se la pasará a Peloba, que terminará disparando a puerta. Esta, me llamó la atención, estas ya son capturas de pantalla de partidos muy recientes, de hace cuestión de 10 días. La del círculo rojo, el número 7, es Leuster y la del círculo verde es Peloba. Fijaros, ¿dónde está Peloba? Estamos hablando de que es centrocampista, podríamos hablar de una especie de interior y fijaros cómo está cargando el área. Y, de hecho, fijaros que viene de atrás, viene sorprendiendo a la defensa, no viene nadie marcándola. Esto es lo más llamativo de Peloba, el cómo es capaz de leer el juego. No es algo sencillo, y menos cuando estás en un campo de fútbol, la visión es muy diferente a la que podemos ver nosotros desde el tiro de cámara. Es capaz de detectar dónde están los puntos débiles o dónde van a estar los puntos débiles en cuestión de dentro de 1 o 2 segundos. Y aquí vemos, en realidad, el resultado de su lectura de juego. Se queda sola cargando el área. Por supuesto, Leuster, como delantera ariete, como delantera objetivo, ahí en punto de penalti, para rematar el centro de su compañera, un centro que viene de la derecha. Y, sin embargo, fijaros, esta jugada es de la primera parte. No pongo el minuto, pero esto es de la primera parte. Y esto es de la segunda parte. Volvemos a lo mismo, ¿vale? Fijaros, aquí he puesto mal los colores. He puesto mal los colores. Verde. No, no, no lo he puesto mal. Verde es Peloba y rojo es Leuster. Fijaros que ahora Leuster ve a Peloba muy cerca de ese punto de penalti. Y se aleja un poquito, ¿vale? Pero quien lleva el balón es la extremo derecha del Ajax. Fijaros que antes hemos visto, un poquito más arriba, a Peloba por el lado izquierdo. Ahora la vemos por el lado derecho. Bueno, una otra... Esta es específica de Leuster, ¿vale? Es un pase que le dan cargando el área. No sé si veis bien el balón. El balón está como a dos metros y medio ahora mismo del campo. Es un mal control de Leuster porque realmente le han enviado un melón, ¿vale? Y ya lo eleva. Y esta jugada que veis así, tan complicada, tan difícil, va a acabar en gol de Leuster. Esto yo creo que es lo que define fundamentalmente a esta jugadora. Es una jugadora muy corpulenta. Protege muy bien, bracea muy bien. Como hemos dicho, si tú le das el balón, ella lo pone en el suelo. Y te arma la pierna muy rápido, ¿vale? Porque además es que se genera el hueco. Muy bien, a ella le gusta que la encimen. Fija centrales. En este caso es solamente una, pero hemos visto en alguna de las anteriores fotografías que es capaz de fijar incluso a dos a la vez. Y yo creo que es su principal ventaja. La del juego de Leuster. Bueno. Por cierto, esta jugada acabó en gol. De Leuster. Bueno. Vamos a ver cómo lee el juego Peloba. Fijaros en Leuster nuevamente. Círculo rojo. Aquí hay. Fijaros que ya no hay dos centrales. Hay dos centrales y dos interiores vigilando a la número 7 del Ajax. Y quien tiene el balón ve el movimiento de Peloba. Peloba ha visto la posición de su rival. Pues el balón va a ir hacia su lado. Fijaros que además le está señalando el pase Peloba. El brazo izquierdo le está señalando hacia dónde tiene que ir el balón. Nuevamente, lectura de juego de Peloba. Más que su habilidad o sus pases, sus centros, etc. Yo creo que lo más destacado de Peloba es su inteligencia en la lectura del juego. Pensar por un momento que en el fútbol, la mayor parte de las veces cuando tú juegas al fútbol, tú no tienes el balón. La suma total de tiempo en el que tienes el balón puede ser dos o tres minutos a veces. No son tiempos muy grandes. La mayor parte del tiempo tú no tienes el balón y tu juego va a ser sin balón. Pues eso Peloba lo hace magníficamente bien para sus 23 añitos que tiene. Mirad, por ejemplo, este caso de lectura de juego de Peloba. Peloba, nuevamente, círculo derecho. Fijaros dónde está. Un círculo rojo es Leuster. Fijaros que sigue fijando los centrales. Esta es una salida de balón del Ajax. De normal, el pase tendría que ser hacia la extrema izquierda del Ajax. Aquí quiero destacar que Peloba es centrocampista. Que no es extremo y que no es una jugadora de ataques. Es centrocampista. Aquí lo estamos viendo. De hecho, ahora mismo, en su línea horizontal, la que está es la lateral izquierda. Que es la que está pidiendo el balón. Esto es lo que vamos a... Perdón. La lateral izquierda es la que está a su lado. Que es la que al final tendrá el balón. Bueno, vamos a ver un ejemplo de salida de balón de Peloba. Peloba, círculo verde. Centra el balón. ¿Hacia quién? Hacia la extremo izquierda del Ajax. Fijaros que en este caso Peloba está teniendo un marcaje individual. Inicia carrera. Lo que va a ser una pared. En un principio parece que una pared sencilla. ¿Vale? Fijaros en la siguiente fase. La devuelven el balón. Pero fijaros que ahora ya está sola. No ha ido hacia la dirección natural. Para entendernos. Ha ido hacia adentro. Ha ido hacia la posición natural. Pero luego ha parado. Y se ha ido hacia adentro. Donde no había jugadoras del equipo contrario. Ahora no recuerdo quién es este equipo. No sé si es el AZ. Pero no hay rivales. Y fijaros que la línea de pase que ha generado Peloba. Hace que el extremo. Que su extremo. Tenga sencilla la continuación del juego. ¿Vale? Pero fijaros en la posición de las jugadoras contrarias. ¿Vale? Nuevamente podría hacer una pared. ¿Vale? ¿Pero qué es lo que hace? Fijaros. La posición de origen. Que tiene Peloba en ese momento con el balón. Parece que lo más sencillo es devolverle nuevamente el balón a la extremo. Pero la lateral izquierda que es hacia donde va a terminar yendo el balón. Es la línea amarilla. Esa línea de pase. Es la que hace Peloba. Es un pase. Primero que es un pase muy bueno. Segundo que tiene una visión de juego excelente. Y una lectura. Que a mí. A mí me ha gustado mucho. Bueno. Estas jugadoras. En sus estadísticas. Vamos a... Si me permitís. Vamos a quitar esto. Me vais a volver a ver. Para vuestra desgracia. Me volvéis a ver. Bueno. El rendimiento con el Ajax. Es muy bueno. De hecho. Os puedo decir. Que las dos jugadoras. Ya sabéis que últimamente estoy un poco pesado también con lo de las tendencias. Las dos jugadoras en el PSV. Perdón. En el Ajax. Sus tendencias son crecientes. Leuster tiene ahora mismo unas medias y unos coeficientes superiores a los de la temporada pasada. En el caso de Peloba pasa lo mismo. Por ejemplo. Tengo aquí apuntado. Leuster. Su actual temporada. Está siendo mejor. Y mejor que la temporada pasada. Que acabó con 25 goles. De 24 partidos jugados. 23 de titular. Y 5 asistencias. Leuster en su caso es un jugador a diestra. Acaba contrato en el 2024. Como hemos dicho. Es corpulenta. Se mueve bien. Creo que tiene algún... Bueno. Como creo que principal defecto. Que en el juego aéreo. No es... No es su punto más destacado. Hay que pulir ciertas cosas. Es normal también. Es muy joven. Y en el caso de Peloba. Renovó contrato con el Ajax este verano. Pero por un año. Es decir que... Que acaba contrato en junio del 2023. Los rumores sobre estas jugadoras son... Son tremendos. Es una de las... Podríamos considerar como oportunidades de fichaje. En el caso de Peloba. Creo que... Ya antes de renovar por el Ajax. Habló que le gustaría jugar en la liga inglesa. Ya lo dijimos en el último directo. El producto de la liga española. La liga F. Tiene que ser un producto... Que... Que sea llamativo. Que interese. Si no es llamativo y no interesa. Las jugadoras van a tender a irse hacia un producto mucho más atractivo. Como el de la liga inglesa. Entonces... No solamente ya te tiene que llamar el club que te llame. Que Peloba probablemente tenga bastantes opciones de poder elegir. Sino que te tiene que llamar la competición. Y el producto en el que vas a estar. Eso también es importante. Bueno, pues esto es lo que... Lo que quiero hablaros de estas dos jugadoras. Creo que en el caso de Peloba... Es una jugadora muy interesante. No sé exactamente. En el caso de lo... Secretaría técnica. Aun siendo una jugadora interesante. No sé... Qué encaje podría tener en ese sistema de Toril. En el caso de Leutzer. Creo que... Bueno... Es una delantera diferente. Pero yo particularmente creo que es mejor jugar a Peloba. En las dos. Las dos son jugadoras muy jóvenes. Que tienen potencial. Que hay que desarrollar. Que hay que pulir. Y bueno... Pues esto es todo lo que yo quería hablar. Sobre estas dos jugadoras. Recordar. Suscríbete al canal. Dale like si te gusta el contenido. Muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias por tu atención. Un saludo. Y a la madre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!